Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido a Maipú, Las Armas y Santo Domingo y todos los que nos siguen por internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. La Escuela Municipal de Deportes, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, realizará su cierre anual de actividades en el Complejo de la Pileta del Atlético, a través de una panchada. Estuvimos con el Subsecretario de Deportes, Nahuel Laportilla, que nos brindó los detalles. Primero y antes que nada, bueno, vamos a hacer un año atípico al resto. Este año vamos a organizar una panchada en el Club Atlético. Es decir, el objetivo es que a partir de las 11 de la mañana están todos invitados, los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, ya sea desde los más chiquitos hasta nuestros abuelos. Aquellos familiares que quieran también participar de este evento podrán hacerlo. Van a tener un día recreativo en el cual se pueden meter a la pileta, pueden simplemente hacer los juegos que tiene el complejo. Están invitados. Esto es para todos y el objetivo principal es que sea algo sociable. Para aquellos egresados, nosotros que todos los años tenemos, se les va a dar un premio especial, un recordatorio, porque nosotros creemos que no han acompañado tantos años y no nos podemos olvidar de ellos. Más allá que ahora la Escuela Municipal de Deportes tiene actividades que van arriba de los 18 años cuando termina la secundaria, pero como siempre lo venimos haciendo, vamos a continuar con este tipo de trabajo que me parece que es el más correcto. Así que les vuelvo a repetir, el sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 16 horas, están todos invitados para poder pasar un día agradable con todos nosotros. Mira, la Escuela Municipal de Deportes tiene alrededor de entre 15 y 20 egresados por año, y tiene alumnos entre los 1.000 y 1.200, entre Maipú, Las Armas y Santo Domingo, y entre todas las edades. Esto, para lo que es Escuela Municipal de Deportes, claro, no se cuenta lo que es la pileta cubierta. La pileta cubierta es otro programa, aparte, donde alumnos de la escuela, también alumnos de la Escuela Municipal de Deportes van a ese programa, y gente que nunca ha hecho actividades físicas va a ese programa. Esto simplemente es hablando de Escuela Municipal de Deportes, un alrededor de entre 1.200 y 1.300 alumnos. Por suerte, estos últimos años siempre ha sido positivo, porque por ahí el objetivo de la Secretaría es tratar de mejorar el nivel de las actividades que se realizan. Para mejorar el nivel de las actividades que se realizan, tenemos que realizar competencias, y tenemos que realizar perfeccionamientos de nuestros docentes. Tenemos muchos docentes que así lo hacen, y se están proyectando de la mejor manera. Sabemos que hay algunos docentes que andan fantásticos, y otros docentes que se están preparando para cumplir su ciclo, creo yo, de buen manejo de su actividad. Con respecto a las actividades que realizan competencias, uno dice, o yo por lo general les digo que lo primero que tienen que hacer es tratar de mejorar, tratar de ir al encuentro, competencias, y creo que los resultados, y por así decirlo, las medallas llegan después. Nosotros felicitamos a quien gana las medallas, porque es obvio que es lindo ser reconocido por esto, pero me parece que lo importante es hacer una base de entrenamiento, una base de competencia previa para lograr todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín. Soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Ahora que está permitido en nuestro país hacer la ligadura tubaria es un método que es irreversible, porque es ligadura y sección de las trompas. Las trompas es el vehículo que comunica el útero con el ovario, por donde transcurre los ovocitos para que después se fertilicen y podamos quedar embarazadas. Eso se corta y se liga. Comúnmente la mujer dice que después de la ligadura tubaria tiene alteraciones. Eso es un mito. La ligadura tubaria no produce alteraciones, no produce dolor pelviano, no produce hemorragias, no tiene cambio, la mujer no tiene cambio en su vida sexual, no tiene cambio en la secreción de flujo. Esos son todos mitos, cosas que creen las mujeres que pasa con la ligadura tubaria. Lo que sí la ligadura tubaria es irreversible. Una vez que la mujer se lo hace, que se corta y se liga las trompas, no puede volver a quedar embarazada, salvo con métodos como la fertilización in vitro, pero por métodos naturales no puede quedar embarazada, con lo cual hay que estar muy seguro antes de tomar la decisión de hacerse una ligadura tubaria. Otro método anticonceptivo es el diafragma. El diafragma es poco usado en nuestro país, en Estados Unidos se usa mucho más. Es un anillo de goma que se coloca en la vagina previo a la relación sexual y luego de la relación sexual se quita, se higieniza y se guarda y en cada relación sexual se usa. Es como una cúpula que lo único que hace es que se forma como un techo que permite el ascenso de los espermatozoides. Si usa poco, hay que saber usarlo bien porque en realidad si no se coloca bien no tiene buena eficacia. Quiero recalcar sobre todo el tema del uso del preservativo en las niñas, en las mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa, que tienen cambio de pareja. Es muy importante el uso del preservativo. La colocación del preservativo tiene que estar bien hecha, no tiene que ser a las apuradas porque si el preservativo se rompe o se sale, en general no es porque el preservativo es de mala calidad sino porque el varón suele ponerse mal el preservativo. Es un muy buen método que nos permite prevenir las enfermedades de transmisión sexual así que es muy recomendable en las mujeres con vida sexual activa que son jóvenes y que cambian de pareja. Si queda alguna duda se pueden comunicar al mail que figura en el pie de la página. ¡Gracias! 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 Maipú te quiero limpio. Por favor, saca la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Aficiado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, se presentó Perculocos con su exitoso tributo a Santana en el Teatro de la Sociedad Italiana. El conjunto está conformado por cinco bateristas que tocan todos los elementos que se ven en el escenario y van rotando entre tema y tema en vivo. Dicho espectáculo se realizó en el marco del cierre anual de las actividades realizadas a lo largo del ciclo 2014. Dicho espectáculo se realizó en el escenario que se realizó en el escenario que se realizó en el escenario de la Sociedad Italiana. ¡Gracias! 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 Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!